Estas son las cartas que he recibido de puño y letra de Ángel Reséndiz, el asesino de los rieles. En ellas se encuentran las palabras donde justifica su odio, regalos de fotografías sin mayores explicaciones, un incomprensible mechón de su cabello y la invitación de ir a conocerlo cara a cara. Esta es una buena oportunidad de hablar con alguien que sabemos que cometió varios crímenes y enterarnos qué es lo que lleva adentro un asesino en serie. Al principio cuando su caso se le dio tanta publicidad, cuando usted era el más buscado por el FBI, cuando tenían todas las fotos suyas que salían todos los periódicos y salían todo tipo de recortes y cosas así, ¿eso para usted era un orgullo? No. ¿Qué era entonces? No sentía que estuvieran hablando de mí como que esa es otra persona. Y todavía cuando veo esos crímenes, veo como si fuera otra persona que los hizo. Pero sí fue él, en al menos ocho ocasiones, aunque Reséndiz prefiera culpar a esa otra persona que se apodera de él y lo lleva a cometer las peores atrocidades. Fuimos a mi cuarto, le di desayunar y todo eso. Y le dije que si quería seguirme, pero yo tenía que, yo iba yo a ir a practicar palazos. Fui a practicar. Y ahí dijo, dijo, pues, que podía hacerme algo en contra de mí, de verdad, en eso. De repente eso, sentí algo mal y ya después se me fue el sentimiento. Ya no veo un color así como estamos viendo que verde esto. Todo se ve así como azul de diferentes azules. Y fui a ella y ya se veía, pero bien fea, ¿verdad? Y es cuando la hice, la destruí a ella. ¿Cómo la destruyó? Ya que se me había quedado todas las palas en la práctica. Y las que me quedaban se las acabé en ella. A una persona le perdonó la vida, ¿no? No, a una de ellas yo creía que la había yo matado, a la de Kentucky. Porque lo que pasó ahora, me están diciendo que como se le salió el ojo parece, se vio como que si fuera el cerebro afuera. Pero yo pensaba que ella tenía los sesos afuera. Es raro, pero así siento que fue como si no fui yo. Yo sé que fui yo, no estoy negando que no fui yo, sino que se siente como que es otra persona. Esa otra persona aparece en las cartas de Reséndiz de Escripto como un ángel vengador que realiza el trabajo de Dios. Y en el papel, el asesino de los rieles, habla de su amor por Jesús y la Biblia. ¿Quién le da la autoridad a Ángel Maturino Reséndiz de terminar con la vida de estas personas? Ya está escrito en las Escrituras. Pero en las Escrituras dice que uno de los primeros mandamientos dice, no matarás. ¿Cómo es posible que...? Pero David también leyó esas mismas Escrituras y mató un montón de palestinos. Lo que pasaba de no matarás era de... en la comunidad, ¿verdad?, de la gente buena. Creo que hay ciertas cosas que no tienen sentido, ¿verdad? No lo entiendo. Muchas cosas de Dios no tienen sentido. En este solo concepto, el asesino y yo, finalmente concordamos. Es cierto que hay cosas de Dios que no tienen sentido. Y Ángel Maturino Reséndiz es una de ellas. Y Ángel Maturino ReséndizOO Gracias.